Durante una rueda de prensa de más de cuatro horas y media en la que hizo el balance político en el año, el presidente de Rusia Vladimir Putin hizo frente a un tema que se repite hasta ocho veces. La tensión con Estados Unidos y la prohibición de adopciones a familias estadounidenses como promueve el Parlamento ruso. Entiendo que ha sido una respuesta emocional de la Duma, pero creo que es la respuesta adecuada, dijo Putin, refiriéndose a una norma estadounidense que ha indignado a Moscú. Estados Unidos prohibió la entrada a funcionarios rusos implicados en corrupción y violaciones de los derechos humanos. Ellos tienen sus propios problemas como las cárceles de Abu Ghraib o Guantánamo, donde encierran a la gente sin cargos, dice Putin, que cree que los parlamentarios estadounidenses han envenenado las relaciones con un acto poco amistoso. Cerca de mil periodistas trataron de llamar la atención del presidente con carteles y banderas y Putin contesta. Dice que no es autoritario, que goza de buena salud y que el país está en un buen momento económico, con un crecimiento del 3,7% este año y algo más del 5% de paro.